La Alcaldía de Pasto a través de la Oficina de Asuntos Internacionales invita a la comunidad en general a participar del cuarto ciclopaseo binacional Colombia-Ecuador a realizarse el sábado 26 de julio. Tenemos previstos buses que nos acompañarán para salir desde Pasto hasta el puente Rumichaca, allá vamos a hacer todos los eventos protocolarios, vamos a esperar a nuestros hermanos ecuatorianos y comenzaremos el ciclopaseo con más o menos 350 o 400 personas entre los ciclistas y los acompañantes para llegar a Pasto sobre las 2, 2 y media de la tarde a la Palaza de Nariño, donde tendremos programado también eventos culturales y haremos conjuntamente el lanzamiento del punto de información turístico de nuestra capital. La jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Andrea Lozano Almario, informó que la administración local tiene la logística organizada para todo el recorrido. Se requiere que se tengan más de 14 años, comenzando hombre o mujer mayor de 14 años, con todos los implementos de seguridad deportivos y una revisión técnica de su bicicleta. En el recorrido se encontrarán puntos de hidratación como también organismos de seguridad y ambulancias.